Voy a probar el cevichito. Necesito comer un buen porque para aguantar el paso aquí está cabrón. Oye, está muy bueno. Gracias, soy de Acapulco. Espero que le haya afinado eso. Soy de Acapulco. Yo soy de los Iguacanejos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues hay un chingo de pequeños esténs de mezcal. Vamos a tratar de pasar rápido y de no tomar tanto porque si no vamos a terminar bien mal. ¿Quieren probar este? A ver. Tiene un sabor picocito. Que son margaritas, ¿no? Like something like that. Está rico, pero está un poco fuerte. ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Ah, ¿ví had un ligado mezcal por favor? ¿Cuántas veces? So, we also kind of knocked off a Diablo cocktail going. Ok. We had a crudo de ceas, adoraz, ligado, lime juice, and a little bit of ginger beer on top. Ok. ¿Hablas en español? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Ok. Si lo podías decir algunas palabras en el flash... No, no. No, no. No. No, no, no. Un poquito. ¡Han, cheesos! ¡Han, cheesos! ¿Dónde está tu mezcal de? ¿Cuál es la parte de México? Talucalula. Talucalula, y qué state es eso? Oaxaca. Oaxaca. Es un poquito de 20 mil de Oaxaca. Ok. So, as a compañía, nosotros empecemos como un bar en Guatemala. Ok. El creador, el señor es John, está de smug con mezcal de México para el bar en Guatemala. El bar es Café No Cé, entonces todavía no es donde nosotros hemos basado. Ok. People were ordering the illegal shit at the bar because he was smuggling it out. So we partnered with Zemezco that was in Mexico before we launched the brand. So it's still based as a company out of a bar in Guatemala. But Balda Moda is the main Belenque that we partnered with in Mexico. We're in the home production line, so we own fields, scoring. The last flavor I had was Colorado. What? The Colorado in the Japanese is really red. It's spicy. The thing you want to know is Zemezco and Gusano. Do you have Gusano? Gusano, Gusano, here. But Gusano's not. Do you want to try the gusano? Do you want to try the gusano? The gusano, yes. Do you want to try the gusano or the new gusano? The gusano just came out. Do you want to try it? 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 It's delicious. Do you want to try it? It's an ensemble of Spadin and Arroquello. Oh, Arroquello, Arroquello very good. It's the sound more popular. What's your most popular? The Spadin is always the most popular because it's the most expensive. Pero, ¿también tu sabor es más neutral o no solamente por barato? Yo diría más de por barato, aunque tiene su encanto también, es el más dulce y también a veces el más ahumado. Entonces, ¿cuál sería para ti el más de tu agrado, el más especial? Sí, bueno, cada quien tiene su gusto, ¿no? A mí me gustan los jugadores. El mío me gusta lo importante. Sí, me gusta el madrecuiche. Bueno, la familia Karwinski, del cual nosotros tenemos un madrecuiche, es mi favorito. ¿Me dejarías probar? Claro. Aquí tengo yo, espérame. Y también tengo aquí. Solo un poquito, por favor. Te estás chapeando. Sí, ahora nos vamos a emborrachar. La madrecuiche. Bueno, ya pasé con un kush. ¡Hey! ¿Cómo están? Bien, salimos. ¿Y ahí quieren un coctelito? ¿Qué es? ¿Todos quieren un coctelito? ¿Quieren uno? ¡Un coctel! ¿Uno para todos? Sí, porque si no... Órale pues. Vamos a que lo prueben. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor. Sí. Este básicamente es una receta de... le llamamos High Mezcal. Es jamaica, confucionada con romero y canela. Lleva mezcal, un toquecín de limón y sencillo. ¿No? ¿En dónde estás? ¿En dónde es tu producto? Somos en Oaxaca. San Balthazar empezó el proyecto, pero colaboramos en siete regiones, pero el proyecto está basado en Oaxaca en general. CINEMATICO SONBA ¿Por qué? ¡No! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Daqui está en la inclusive La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Este es realmente un paro de roast chile. Es realmente rico. Es realmente rico. Es realmente rico. Es muy 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 rico. ¿Estás videotapando me? No. Muchas gracias. ¿Qué tenemos aquí? No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¿Te gustó? Está buenísimo. Vamos a probar. No, no. Ok, gracias. Ok, y also try that. El mezcal en su piojo. Ok. Let's try this one. Let's try this one. You want to try this one? Yeah, the green label. Green label? The green label, man. And there's like mint and weird paragraphs. It's incredible. You like it? Oh, no. Very much so. Yeah? No, it's very remarkable. I mean, it tastes like mezcal. But this one's important. It's got some character. It's remarkable. Is it your first time to try mezcal? No. 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 So you know what mezcal is. The question you ask people is how many bottles do you have open or open? It's very interesting. It's very interesting tasting and one guy had 40. Oh, wow. I haven't counted lately. But I think it's all about it. You don't want to get rid of the child who's up and smart. Ok. Don't drink tomorrow. Never. Never. Let's go. Yeah. It's good taste. It smells good. Who are they? It's good. It's here. Do you know what this is? No, we don't. This is La Venenosa. This is ricea from La Costa. So, this is... We like really bold flavors. This is really bold. You don't know what you're talking about. I do. I do. I do. That's what I thought you tried. Let me pull out my little pop. Let me pull out my little pop. No, no, no. I'm like... I'm like... I'm like... Yes, okay? I'm like... This is like the... Okay. Alright. So, tell me a little about this one you first get in. This is Agave Puerto Canta. It's made by Alberto Hernandez. Right. You see it from the Costa Valisco. So, this is Puerto Valisco? Yes. Wow. In a town called Llano Grande in Cabo Corrientes. Okay. So, like an hour and a half drive south of Puerto Vallarta. Yeah. The Agave is called Rodicanta. Also known locally as Amarillo Grande. This is distilled in a copper in wood still. So, it's a hollowed out tree trunk still. Which is very crazy. But actually... I don't want to say common, but there's a lot of other producers that are doing it this way in that region. So, it's like signature of this area. But not everybody does it. Wow. This is pretty good. It is pretty good. It is pretty good. It is really smooth. Uh-huh. It has nice smell. It's not really distributed in the U.S. So, I mean... This is called La Higuera. It's so tall. Made by Gerardo Ruelas. From Aldama, Chihuahua. Listen up. Somebody's not going to end up well. I know. I already see it. I think it. You don't have to finish it. I think the trash is full. Yeah. Don't finish it. You're going to be on the floor. How long? How long is it? You want me to get like a... Pruébalo. Pruébalo. I'm going to get the water, but not that she does. She's always good. Bye, bye. I want her to throw it off. You want her to? No. Do you want her to throw it off? No. Yes, sir. Do you want her? No. Do you want her to throw it off? No. No. You're happy. Felices, ¿verdad? Yo siempre Eso es mezclar felicidad Más espiritual Subimos Subimos y bajamos Hay que subir ¿Habían visto a alguien oriental Habían visto a alguien oriental Dando mezcal Vendiendo mezcal Dos mezcales diferentes Pina negra Marpa Es de espadín Es de espadín Tomalá, tempestate Mechuga, tabalí No, se llama espina negra Espina negra Espina negra Black thorn Black thorn ¿Y qué es lo que lo hace espina negra? Es un tipo de agave No, espina negra Es de black thorn Esa es una espina Pero casi todos los agaves tienen de eso Sí, espina ¿Es made out of that? ¿Está hecho de eso? No Espina negra es de brin Oh, ok This is an espadín This is a tobalá This is a tempestate This is a jabalí And the other one is a pechuga The name of it is espina negra Because actually His brother That needs to be a kid He was walking with a naked fish He was walking with a naked fish And agave peels So suddenly an espina And a turn My turn is big Has thrown his toe So his dad started to say Ok, don't cry Because those turns are fitting you And are fitting me And are fitting me brothers So after tons of years They started to make some kind of decision Which will be the best name for the brand Right? And they chose to be that naked Ah, that's a pretty cool name Yeah It is It is pretty nice Ok I don't want to end up on the floor No No I don't want to end up on the floor This is espadín 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 The name of espadín Because the agave comes because The shape of the leaves They have a sword Exactly Santana del Río Santana del Río Where is it? I have a very good food When it rains the water Ah, yes It rains the water About 40 minutes It rains the water Oh, yeah It rains the water It rains the water It rains the water It rains the water T rains the river Exactly If it rains the water The water is worse than the water But it has no one discovered Alfa No Saludos 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 Thanks Alfa One of the best mezcales here Oh, wow I've noticed that there are a lot No, I don't know if it's actually Dan to be a product No No si sean productores o simplemente son los exportadores pero hay mucho americano vendiendo mezcal aquí mucho pero si hay varios también mexicanos vendiendo mezcal de cualquier manera está bien porque lo que importa es que se dé a conocer el mezcal como algo chido de México para el mundo como pueden ver está hasta la madre este evento está sold out está vendido a un chingo de gente y se ve que se lo están pasando chido voy a tratar de meterme donde pueda porque está bien lleno vamos a otro lado con la comida con la comida y un frío de la silla. Y un frío de la salsa. Yo creo que es un frío de la salsa que tenemos aquí. I know, es muy bueno. Es un frío de la salsa. El queso. El queso es un sabor. Sí, pero el queso... ¡Muchas gracias por ver el video! ¿Qué es el que se llama? ¿Qué es el que se llama? ¿Qué es el que se llama? ¿Por qué no traíamos? ¿Qué es el que se llama? Soton. Soton. Soton is a state drink from Chihuahua, Coahuila, Durango. It has its own denomination of origin, those three states. I'm actually sixth generation sotolero. So I know soton well. The soton plant is a very eco-friendly plant. When you cut it, it regrows. Unlike the agave, you cut it, it dies. Soton does it, it regrows. Soton also blooms many times throughout its life. Which is good. You have male and female. Our soton is distilled in a very traditional way. We cook on the ground and we cut it raw. We brim it in square pine bags. And we distill in 200 liter copper pot seals. So we've been doing this all our lives and we're very happy to like kicking this soton from simply into the U.S. because it's very aromatic. It shows a good expression of soton. What you're tasting there is like actually when you actually harvest the plant, that's what you're tasting right there. Exactly, that exact smell. It smells really good. It smells really good. Why you white cat? Excuse me Soton. ¿Habla espanol? Sí, claro que sí. ¿Por qué no te habla espanol? No, pues más fácil. No, 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 no. Más fácil. Más fácil. Yo le dije vamos con esa comida. Oh, my God. Porque si me hablo espanol. No, claro que sí, no. Pues cuando quieran. Porque hablas espanol. Está más fácil. El sabor de la tierra. El sabor de la tierra. El sabor de la tierra. Pero de falta, no se conocen mucho. Sí, lo que pasa es que nuestras familias fueron, este, fueron las de provisión. Las familias en el norte del país fueron atacadas por nuestro gobierno. Para que dejáramos de hacer nuestros destilados. Este, y en eso hacen cuenta que se perdió la tradición. Así como el Bacanora, el Sotol, se perdió la tradición. Y en eso ya hubo el boom del tequila, el boom del pescal. Y ya esas, esas, esas tradiciones en el norte se perdieron. Porque recientemente provee Bacanora. Claro. Sí. Obviamente, cada uno tiene uno que aportar su al, pero siempre he dicho por qué, por qué está faltando que le den, que le den, que le den salida. Porque, la verdad, provee Bacanora, provee Sotol y los dos se me hacen súper competentes. Sí, claro. Algo que tienen que aportar. Sí, yo creo ahí lo que falta también es este, el empresario, ¿verdad? El empresario que le aporte a la, que le aporte a la bebida de donde él trabaja. Este, es algo bien importante porque, hace cuenta que si vemos los, los estados de México, el, el segundo estado más visitado es Jalisco. Por sus tequilas. Y de ahí, pues, sería, este, importante que los chihuahuenses, los, los sonorenses, busquen, este, promover su destilado. ¿Cómo? Pues, comprando local, comprando los destilados que son locales. Este, porque en Chihuahua también pregunta Sotol y mucha gente no sabe, desconocen. Pero si ya le preguntas a alguien mayor, sí saben lo que es Sotol. Y saben lo que es un buen Sotol, que es Sotol, por cierto. El Sotol es un mangel chupito, ¿verdad? Es una planta de Sotol, es muy diferente, no es agave. Este... ¿No es agave? No, no es agave. El Sotol viene de, 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 de la familia de Sparagos. Este... Pero estoy diciendo el Sotol. Ok. ¿Eso es un Sotol? Eso es un Sotol. Está diciendo que no es un agave, yo pensaba que era un agave. No, no es agave. El Sotol no es agave. Ok. Como le digo, la planta esa es, este, tiene su chiste de destilado, se tiene que tratar como un grano, y se tiene que tratar como un agave, cuando lo, 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 lo coces y lo fermentas, porque es muy fibroso. Entonces se cuenta que es bien importante como saber hacer un buen Sotol. Déjamelo pruebo. Claro. Este cual, este cual es, se lo dice a ella. Este Sotol por siempre. Este es que es tu, tu... Sí, pues mi familia. Ok. Sí. Y perdón, ¿cuál es tu nombre? Jacobo Jaques. Jacobo Jaques. ¿Y tú eres representante o...? Yo soy destilador, yo... Limpio botellas, estilo, vengo de... Tú le das a todo. A todo le echamos, sí. Vale, chico. Está muy chico tu producto. Gracias, gracias. Sí. Me da mucho gusto que traigas tu producto y que le estés dando el servicio, porque pues... Siento que México se merece todo eso. Así es. Me merece que se conozcan los chidos, los chingón. Pues deja tú aquí... Este... Está mi papá, está mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi... Mi... Mi tatarabuelo de tatarabueto. Toda una raíz. Toda una raíz, así es. Correcto. Rápido. 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 Gracias por ver el video.